A ver, ya nos juntamos aquí, ya ven que veníamos buscando a los demás Y aquí están, miren, aquí está Edgar, Edgar con su rifle Sí, está este Ricardo, está Carla, está Raúl, está Jorge Y Male, pero no le gusta salir en los videos como a todas las mujeres Ya llevan los nopales, ya llevan los hongos Los hongos, miren, para un buen guisado de hongos Y las verdolagas, de todo hemos encontrado hoy aquí en el cerro Pura verdolaga fresca de cerro Sí, llevamos el pericón por acá El pericón, llevamos hasta la bisnaguita para el jardín botánico y remedio casero Este viene bien armado Viene bien armado Y Isaac está, por allá está el tío Alfonso Allá arriba, miren Está vigilando a Isaac que está juntando renacuajos Ah, muy rápido, a ver ahí va Ya llegamos hasta el Hawái reventado Vamos a, a ver, voy a regresar para que puedan ver Eso, córrenle, ahí va Edgar y va Ricardo Vamos a ver el Hawái porque ya nos vamos de regreso Este Hawái está situado en el cerro de la Ahumada, aquí de Tequisquiag En la mera loma, hasta allá arriba Vamos a subir para que vean No ha llovido mucho Casi no hay agua Ahí viene Isaac con sus renacuajos A ver Isaac, tus renacuajos Ah, atrapó uno, a ver Por ahí anda su renacuajos nadando Capture más Pues aquí hay uno que me eches aquí en el botecito Bueno Y este es el Hawái En el mero copete del cerro No tiene agua, está vacío Ya caminamos por lo de aquello Lo más lejos que se vea Ya caminamos todos, subimos por allá Bueno, vamos a ir de regreso Nos vemos al rato Vámonos muchachos ¿En serio quieres nada?